Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a ti Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Que probar y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Con toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Con toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Desde el principio cuando te Necesité Necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada a mí se fue a poner Que supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué, no Que supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Y yo Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Y supe que buscabas Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Y yo Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Quebrantado fuiste, oh Jesús Por mi rebelión Por mi rebelión Resucitaste Y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? Cuánto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Gloria, gloria en lo alto Ahora el Padre Te ha exaltado Al más alto lugar Gloria, gloria en lo alto Gloria se quita En el guideado como de De nuevo mundo, Dios The sono En el Señor Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Y de nuevo lots Y de nuevo patrimonio strong Pa certains Buenos horas En el ambiente you complacent Looked In un pasado Y de nuevo Mundo Dios En el mundo Por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tú eres digno Exaltar Oh, cordero Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Oh, digno, solo tú eres digno Solo tú eres Dios Tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Dios oh, digno, digno, solo tu eres digno, solo tu eres digno, solo tu eres Dios oh, digno, solo tu eres digno, solo tu eres Dios oh, digno, solo tu eres digno, solo tu eres Dios oh, digno, solo tu eres digno, solo tu eres Dios oh, digno, solo tu eres digno, solo tu eres digno, solo tu eres Dios oh, digno, solo tu eres digno, solo tu eres Dios oh, digno, solo tu eres digno, solo tu eres Dios oh, digno, digno, solo tu eres digno, solo tu eres Dios oh, digno, digno, solo tu eres Dios oh, digno, 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 solo tu eres Dios oh, digno, 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 dign Oh, doy gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Ande lo conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré De tu amor 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 Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Amor 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 Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará en tu libertad En ti Jesús, por tu gracia Dios, por tu abrazo y tu perdón Amar Dios Amar Dios Amor es un huracán, yo árbol soy, doblandome bajo el peso de su viento y gracia Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí Oh, Él nos ama hoy Cuánto Él nos ama Él nos ama hoy Oh, Él nos ama hoy Oh, Él nos ama hoy Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Él nos ama hoy Oh, Él nos ama hoy Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Oh, Él nos ama hoy Oh, Él nos ama hoy Oh, Él nos ama hoy Es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia Nos trae redención Si esa gracia es un mar Si esa gracia es un mar Nos sumergimos El cielo y la tierra se unen un beso Y mi corazón salta en mi pecho No hay tiempo de persistir El lamento cuando pienso en Cuando Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él es mi premio y yo su porción Su mirada de gracia Nos trae redención Si esa gracia es un marco Tú me rimos El cielo y la tierra se unen un beso Y mi corazón salta en mi pecho No hay tiempo de persistir El lamento cuando pienso en Como Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Cuanto Él nos ama Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado Tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo Soy en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé Más allá de lo que nunca imaginé No puedo callar No puedo callar No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás Lo vuelvo atrás Lo vuelvo atrás Tu fidelidad Tomando forma Tomando forma en tu abrazo Y en tu sanidad Me llevas lejos Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé Oh, dile en mi desierto En mi desierto te encontré En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Camino a la luz Camino a la luz De tu amor Y tu yo soy Tu sangre me limpio Y me compro No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No vuelvo atrás Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz está ante mí La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No volveremos atrás Te escogemos a ti Señor Yo me seguiré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Te seguiré 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 Estás conmigo Aunque sienta que la luz se apague Mi perdido esté No me soltaré del Dios que hace todo posible Aunque el corazón se esté rompiendo Mi fuerza está en él Sé que pertenezco al Dios que hace todo posible No te puedes mover y lo puedes hacer En mi vida En mi vida Y hoy voy a creer Si espero veré No hay nada Que Dios no pueda hacer Aunque sienta que la luz se apague Mi perdido esté No me soltaré del Dios que hace todo posible Aunque el corazón se esté rompiendo Mi fuerza está en él Sé que pertenezco al Dios que hace todo posible Mi Dios es fiel y grande Mi Dios es fuerte Y yo confío en Él Todo lo puede Mi Dios es fiel y grande Mi Dios es fuerte Mi Dios es fuerte Mi Dios es fuerte Y yo confío en Él Y yo confío en Él Todo lo puede Todo lo puede Aunque sienta que la luz se apague Y yo confío en Él Y yo confío en Él Y yo confío en Él No me soltaré del Dios que hace todo posible Aunque el corazón se esté rompiendo Aunque el corazón se esté rompiendo Mi fuerza está en él Todo lo puede Todo lo puede Todo lo posible Es fiel y grande Mi Dios es fuerte Todo lo posible Todo lo puede Todo lo puede Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz. Y ver besos secos, con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tu eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes. Ninguna potencia, nada resistirá, la presencia y el poder del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy Aleluya, santo, santo Los poderosos El gran yo soy Fue el Espíritu No hay otro Poderoso El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy La tierra tiemblante Los demonios huyen Al mencionar el nombre Del Rey de Reyes Ninguna potestad Nada resistirá La presencia y el poder El gran yo soy 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 Aleluya, santo, santo Dios poderoso, el gran yo soy Tú eres digno, no hay otro Mi poderoso, el gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy